hola a todos yo soy tony quija bienvenidos a este video tutorial en donde yo les voy a explicar a cómo grabar tu audio o sea el audio de un vídeo aparte qué quiere decir aparte lo pueda grabar en tú en tu celular como con nota de voz o sea a qué me refiero esto digamos de que tú grabaste un vídeo con tu cámara lo sube en tu computadora en tu editor de vídeo no sé o premier o sony vegas final copra hay muchos y entonces tú escuchas el audio y tú dices oye pero el audio es mala se escucha muy bajito mucho ruido porque la cámara por defecto trae un micrófono integral pero el micrófono no es un micrófono muy bueno por forma la calidad el audio se escucha pésimo esa no es un micrófono profesional y estos días hoy en día no sé por qué tan único sony no sé hay cámaras que pueden que traigan un micrófono integrado muy bueno como hay otras que no traen por ejemplo en cano toda la vida tenía un micrófono peseo nikon también un micrófono malo y siempre compra hay que comprar un micrófono aparte ahora mismo yo le tengo un micrófono integrado perdón aparte o sea que compré un micrófono un rodent video mike go justo como alrededor de 60 a 70 dólares aproximadamente y lo uso para también para como les dije para tener una calidad de audio no solamente de imagen que uno dice aquí la imagen es lo que importa los señores el audio no puede faltar no puede faltar también tiene que tener un buen audio como como audio como vídeo audio visual para que puedas que tu vídeo tenga buena reputación ya ahora mismo como les dije el tiene un micrófono rodeo mike pero en este vídeo les voy a enseñar en el caso en que ustedes no tengan dinero para comprar un micrófono que sabemos que es caro puede ser mucho dinero para ustedes y si no pues si tienen el dinero para comprar un micrófono lo pueden hacer no hay problema hay muchos micrófonos muy bueno está el tacstar hay uno que ese creo que es chino tacstar el rode que como creo que es de australia y hay otros y es bueno comprarle un micrófono para que tu vídeo tenga más calidad de audio como la calidad mejor calidad de vídeo que ya la cámara te beneficia como hacemos ok como les estaba diciendo cómo hacemos para grabar tu voz aparte con el celular pero yo tengo un iphone iphone 6 x 2 iphone 6 plus en que por ejemplo yo empiezo a grabar esas grabo y a la misma vez pongo el celular en un ladito lo pones ahí cerquita donde estés y le das en grabar tac y le dan grabar le dan grabar y aquí mira ahí está grabando la voz entonces todo lo que tú hables aquí lo dejas ahí tata 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 termina de terminar de grabar la grabación de tu cámara y a la misma vez termina de grabar la grabación que existe en tu celular entonces cómo haces para que este audio este audio lo pases a tu computadora que tengo aquí ok cómo hace para hacer eso hay varias aplicaciones de almacenamiento de nube de drive cloud drive tenemos el google drive que es el más famoso tenemos el dropbox tenemos el mega tenemos el mediafire y otros hay bastante hay bastantes aplicaciones programas por internet nubes de almacenamiento digamos así storage tú lo digo que su vez subes el audio en un dropbox o en un mega audio google drive whatever como sea lo subes ahí y descargas el audio en la computadora en tu cuenta de dropbox obviamente tienes que crear una cuenta para poder subir tus archivos tu música vídeo o imágenes etcétera créate una cuenta en dropbox o en google drive sube el audio la voz la nota de voz que existe y la pasa en la computadora y con eso puedes controlar a la misma vez el audio obviamente el audio no del obviamente cuando vaya a usar el editor el audio del vídeo lo va a quitarlo porque no te va a servir con el micrófono como les dije la calidad del audio de la cámara del micrófono es malo entonces ese audio se lo reemplaza se lo borra y deja el vídeo mudo y pone el audio de que grabaste con tu celular tu iphone puedes también grabar con el android también si tienes android lo puedes manejar en ambas también tienes que tener en cuenta la secuencia o sea que la voz se escuche a la vez en que el labio o la boca de la persona ya empieza a hablar si me explico o sea que no se escuche que el audio está desequilibrado quiere decir que el mierda se escucha como muy adelantado la voz y el vídeo está hablando así como que entonces sabes ya que tengan la misma secuencia pero tú tienes que entender que lo tienes que hacer el editor tienes que tener en cuenta que la voz y el vídeo en el movimiento de la boca esté en la misma el mismo tiempo ahora yo les voy a explicar un ejemplo en mi computadora de lo que yo me estoy me estoy refiriendo a lo que es la misma secuencia de la misma voz y eso así que ahora ok bienvenido a mi computadora donde les voy a explicar lo que les dije en el vídeo anterior de cómo cómo colocar el audio y el vídeo en tu editor ahora mismo yo creo una carpeta mi disco duro que tengo un disco duro adicional grabé la creé la carpeta que se llama tutorial en donde voy a usar solamente un vídeo que hice de prueba más una voz que grabé también aparte ya para que entiendo bueno yo uso mi editor de vídeo de adobe premiere pro el premiere pro lo uso para mis proyectos de vídeo una cosa así también pueden usar el sony vegas también encantarse estudio también cualquier editor ya ahora mismo voy a usar el premiere el premiere pro así que voy a esperar que cargue esto tarda un poquito voy a adelantar el vídeo un momento para que no sea el vídeo tan largo que esto parece que está demorado ok ya estamos aquí en lo que es el inicio de tu proyecto lo único que tienes que hacer es crear un proyecto proyecto nuevo el nombre ustedes le pueden colocar el que ustedes quieran yo yo por defecto le voy a colocar tutorial yo voy a aceptar esperamos que cargue tengo como mi computadora un poco lenta a veces se demora o a veces el programa es así disculpen la demora no sé qué le pasa al premiere pero a veces se demora pero bueno tenemos ya aquí el proyecto solamente es pasar el en los archivos que voy a trabajar para hacer eso tenemos que dar aquí clic derecho e importar o en el charco el charco es control en serie en windows en mac no se control y ya tenemos aquí lo que es la la o que hice y el vídeo no lo vamos a importar lo tenemos aquí lo pasamos acá igual a tenemos aquí el vídeo acá tenemos el vídeo y acá tenemos el audio del vídeo entonces que era la idea que la idea es que no se va a usar este audio porque como les dije el audio es especial no es muy bueno el que yo quiero yo quiero que quede el audio de la grabación que hice con celular con mi dispositivo de grabadora de voz entonces cómo hago para desvincular porque ahora mismo están vinculados si tú borras el vídeo se borra el audio si tú borras el audio se borra el vídeo entonces qué vamos a hacer entonces aquí le vamos a dar clic derecho le vamos a desvincular ya ahora mismo el audio y el vídeo son dos cosas aparte ya no están vinculados ahora están vinculados en la cual tiene el control en poder borrar el audio lo seleccionan y dejan eliminar o suprimir y listo lo eliminaron y ahora vas a grabar a subir el audio en vez de él del audio que tenía del vídeo ahora le vas a montar el audio que grabaste en tu celular ahora mismo se ve que está apenas yo ahí viendo el botón de grabar entonces vamos a cortar la parte que va a empezar ahora que voy a empezar a hablar entonces qué vamos a hacer esto lo vamos a poner en silencio un momento luego vamos a bajar el audio y el sonido seleccionando aquí tener en cuenta que esto lo deben desactivar listo y vamos a ahí más o menos ahora le subimos lo ponemos nuevamente con audio y vamos a escuchar como se escucha no está todavía si ven que están no está en la misma en la misma secuencia entonces tenemos que aquí más o menos si se dan cuenta ya creo que hasta aquí creo que se escucha con la secuencia como les dije tiene que estar la misma la ante con la misma boca del movimiento que hace con la boca tiene que cuadrar con la misma voz ahora aquí vamos a ver si hola esto es un vídeo prueba de parte de Tommy Keehan ya aquí quedó precisamente a la misma secuencia o sea que quiere decir que nada más necesitamos esta parte y esta parte esto aquí lo partimos con el dividor con la herramienta cuchilla a los que no sepan usar premiere les recomiendo que vean un tutorial más o menos de cómo manejar el programa pero mientras tanto les estoy explicando de este pequeño tutorial de cómo usar él el sal hacer la separación de del audio de vídeo con el audio que ellos o sea perdón cómo eliminar el audio del vídeo y usar el audio que grabaste en tu celular ok vamos a escucharlo para ver cómo se escucha hola esto es un vídeo prueba de parte de Tommy Keehan cuídense mucho y chao ok funcionó bien aquí podemos cortarle un poquito también este pedacito aquí no se me va a necesitar ya ya tenemos la misma secuencia hola esto es un vídeo prueba de parte de Tommy Keehan la misma secuencia cuídense mucho y chao la misma secuencia la misma el movimiento de la boca a la misma vez están sincronizados están al mismo tiempo eso es lo que yo me refería que tienen que quedar al mismo tiempo ahora se escucha el audio bajito bueno aquí lo único que tú puedes si quieres le subes un poco más el audio hola esto es un vídeo prueba de parte de Tommy Keehan cuídense mucho chao ok ahora si se escucha un poco mejor aquí hay unos efectos que se los recomiendo para que lo puedan usar se llama aquí hay uno que si tienes un el agua todavía no te parece que está muy no tenga mucho volumen le puedes dar esta opción que amplificación que es obviamente le va a poner más volumen a la voz pero yo como veo en el caso creo que la voz se escucha mejor se escucha bien no le veo necesidad de colocarle eso pero en el caso tal si no estás convencido de que tu audio se escuche le puedes subir le puedes poner amplificación en el caso también si tiene la voz el audio tiene mucho ruido aquí hay una opción un efecto que trae el premier se los recomiendo se llama eliminar reducción de ruido y ruido y restauración y expandes esto y te sale eliminar ruido entonces este efecto se lo arrastra y se lo colocan al audio y tenemos aquí ya activado el efecto vamos a ver cómo se escucha hola este es un vídeo prueba de parte de toni aquí ya mejoró un poco el audio ya no se escucha ese ruido a ver si se escucha si quieren aumentarle un poco más que no se escuche podemos ponerlo en 50 ustedes pueden probar y probando a ver cómo queda así que vamos a probar hola este es un vídeo prueba de parte de toni aquí cuídense mucho chao ok ya creo que mejoró en esa parte ya y ya esto lo esto sería todo esto es lo que yo uso normalmente cuando no tengo el micrófono o cuando no tengas micrófono puedes usar estos pasos que te enseñe para que que tu vídeo quede cuadra en cuadre con el audio que grabaste aparte con tu dispositivo celular o otro o otro que de cuadre con él con la grabación del vídeo bueno muchachos espero que les que les haya servido este vídeo tutorial no olvides comentar darle like al vídeo compartirlo con tus amistades amigos gente que quieran pues entender que puedes grabar con vídeos sin necesidad de tener un micrófono también puedes usar el celular como le explique si tienen otro dispositivo que graba audio aparte también lo pueden usar ya no solamente celular sino hay varios dispositivos de para grabar voz o audio que lo pueden subir en la computadora que lo puedes usar ya este es el caso en que no tengas dinero lo exacto no tengas suficiente suficiente dinero para comprarte un micrófono profesional o sea esto es esto es una técnica bajo recursos que puedes usar para tu beneficio de ya sea en youtube o en vídeos que quieras hacer tutoriales lo que sea pero te puede servir así que nada espero que les haya servido este vídeo no me nos veremos en el siguiente vídeo tutorial yo me despido y ah 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 ah